Desde la Secretaría de Organización de la Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones de CGT, os invitamos a que este 1 de mayo salgamos a las calles, salgamos a solicitar de forma clara y concisa unas mejores condiciones laborales. Salgamos a pedir que de una vez deroguen aquella normativa laboral que tanto daño está haciendo, la cual prometieron hacer, y no hemos llegado a ello, una muestra más de la incompetencia y la falta de credibilidad de los políticos que nos gobiernan indistintamente, sean a nivel nacional, como autonómico o local. Salgamos a pedir unos servicios adecuados en el marco del transporte, porque hemos vuelto a esta mal denominada y radiante en su concepto de nueva normalidad. Y cuando se precisan más trenes y más autobuses que antes circulando para esos protocolos de distancia y de seguridad, aún tenemos menos de los que ya había antes del estado de alarma. Para que salgamos a pedir también por todos esos servicios sociales, públicos, como son el marco de la sanidad, la educación, donde hemos visto serias dificultades para cubrir las plazas necesarias y unas condiciones laborales también bastante deprimentes. Sobretodo en el marco de la sanidad, donde hemos perdido la vida de muchos compañeros y compañeras por no haber tenido esos equipos de protección individual necesarios. Tenemos que pedir también una reducción en cuanto al cómputo global de esa hora, de esa edad en la que hemos de jubilarnos, para que cuando lo hagamos estemos con un mínimo de calidad de vida. Que esto también haga favorable el acceso al mercado laboral de los jóvenes a una edad más temprana y a ser posible que no tengan que estar planteándose marchar de España para conseguir ese proyecto de vida que todos necesitan. Y como eso, tantas y tantas condiciones. Por eso, este 1 de mayo salgamos a las calles, mantengámonos en la lucha. Vamos a por ello, compañeros y compañeras. Todas las personas tenemos que demostrar nuestro recortento y con nuestro ejercicio de coherencia, de compromiso, crear ese ambiente necesario para que todas aquellas personas que ahora parece que no se muestran afectadas por las situaciones sean conscientes de que hay que crear conciencia para cambiar las cosas. no podemos continuar como estamos. Por eso, hagamos este 1 de mayo del año 2021 un 1 de mayo para recordar. Reivindicativo como el que más. Adelante.